Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Anecdotaria, uno de los que más me pidieron en las últimas semanas, el de Eduardo Yáñez Maldito Eduardo Yáñez, aprovechándose de su musculatura para golpear a la gente Ponte a modo, ponte a modo Quítate el pobreboca Así es, Eduardo Yáñez, ustedes tal vez lo recuerden por hacer pan, tal vez lo recuerden por salir en telenovelas Tal vez lo recuerden por haberle dado una cacheta de agua a Jolotera a un reportero O tal vez lo recuerden por escorpión al volante Pórtate, güey, pórtate ¿Qué? ¿Ya te vas a poner agresivo desde el principio? No, no, no más digo qué No mames, es que vienes con tus pinches ovejas, vienes muy pinche alzado, ¿qué? Me pidieron que les platicara qué fue lo que pasó antes, durante, después, etc. Muy chistoso, ¿no, güey? O sea, salieron un chingo de notas acerca de ese video y de lo que hizo Yáñez al volante Pero, ¿cómo redactaron, güey? O sea, ¿qué forma de vender el click? Y aquí, o sea, sí se fueron de plano, les valió madres Obviamente es una estrategia para, este, tener visitas Pero les super valió madres y redactaron así Vean, vean cómo redactaron Redactaron una mentira Eduardo Yáñez golpea a cambio de dinero a la gente Eduardo Yáñez lo hace de nuevo Golpea un transeúnte Eduardo Yáñez fuera de control, lo vuelve a hacer Eduardo Yáñez jamás hizo eso Inclusive el escorpión dorado se ofendió Dijo, a ver, el que puso el dinero fui yo Yo fui al que les pagué a la gente Y Eduardo, no a uno A tres, y no solamente eso, yo a otros dos Dijo el escorpión Porque sí, así fue ¿Por cuánto te dejarías dar una cachetada a Eduardo Yáñez? ¿Cuánto me vas a ofrecer? Te voy a ofrecer doscientos pesos Va, va, cámara Pero después, te vas a dejar dar una a tú ¿Por quién? Por mí Órale ¿Va? Órale ¿Cómo así? No mames ¿Qué pendejo? Es todo incluido aquí Ahí está Ya No tengo ganas Pero esta mano cuesta más ¿Cómo crees? Te vas a ganar diez pesos más Ahí les voy a platicar cómo pasó Dijo Yáñez que ya me había estado buscando desde hace mucho tiempo Que me había buscado por lo menos hace más, digamos que intención, hace como un año Y que había hablado con alguien de mi oficina De repente así se hacen los chismes, ¿no? Que todo el mundo me conoce Y entonces, este, le dan la vuelta y dicen No, no, no quiso Y hay veces que ni te llega el mensaje, ¿no? El punto es que dice que ya me había buscado Yo, a mí nunca me llegó el mensaje ni nada Y de repente, un día me lo topo en redes sociales Y dije, güey, la historia de Yáñez está chistosona, güey La personalidad que tiene también está padre ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se encabrona tanto con los medios? Ya es constante Pero yo no creo, yo dudo Porque lo veía en otras partes, más tranquilo Yo dudo que sea de gratis Que esté tan encabronado con los medios de espectáculos Haz tu pinche micrófono por allá Tienes que guardar la distancia Entonces dije, le voy a escribir, a ver qué pasa Y le escribo a principio de año Y me contestó en friega Pero traía un tema de salud Que tenía que hacer una pausa Y me dijo, justo estoy arreglando este rollo En cuanto termine, te aviso y lo armamos Órale, muchas veces así te dicen Y es un poco para batearte Y está bien, güey, me dijo eso Pues ya, ya no lo molestó Chido Pero no, güey Literalmente, no me acuerdo si me dijo Te busco unas cuatro semanas y te aviso No sé si me dijo exactamente ese tiempo Pero cuando me dijo que me iba a buscar Llega el mensaje ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Ya está, cuando quieras Tú me dices Y ya lo leí Yo estaba de viaje En lo que regresé Después ya le escribí Y me puse de acuerdo con él Y en dos segundos ten Aquí está mi celular Aquí está el celular de mi asistente Pongámonos de acuerdo Y así de sencillo Con la poca información que él tenía Sobre mí Y con la información que yo tenía sobre él Sin nunca habernos topado en la vida Sin nunca habernos saludado Sin nunca haber convivido antes Así se armó Y tan poca información tenía de mí Que saben qué fue lo primero que me dijo Cuando me conoció Estaba esperándome en el punto de encuentro Me estaciona Él estaba con su gente Y llego Y ya veo al George George ya había recibido a Eduardo Ya me dijo Ya llegó aquí Entonces lo saludo Y llego con Eduardo Y lo primero que me dice Después de saludarme Es ¿Y tú Desde cuándo luchas? No, Eduardo Este Yo no soy Yo no soy luchador O sea La máscara es como tipo de luchador Pero yo no soy luchador Yo estoy así mamado Naturalmente Pero no, no Yo soy periodista Yo Yo además Soy actor Hago este personaje Y lo hago desde Entonces le hice como un breviario De cómo había sido el personaje Cómo había nacido Desde cuándo lo hacía Y cómo lo armaba Y le comenté Pues cómo era la parodia del personaje Que era una parodia de un hater De un troll De estos clásicos Que estaban comentando siempre En el anonimato Y que el famoso La celebridad en cuestión Tenía la oportunidad de responder Y entonces él así Súper callado Poniéndome atención Entendiendo lo que yo les estaba diciendo Porque era muy exprés Era como la preplática En lo que nos subíamos al carro En lo que terminaban de montar las cámaras Y ya güey Y entonces después de que Platiqué de forma súper intensa Alrededor de tres minutos Cinco minutos con él Digo pues bueno Vente hermano Vamos a subirnos Y ya este se sube conmigo Y buena onda O sea Te das cuenta Finalmente Él me dijo que sí Y vino hacia Hacia el lugar que yo lo cité Y existía esa buena onda Entonces El Eduardo Yañez Que te mostraban En los medios de comunicación Agresivo Encabronado Inaccesible Ese no era Entonces te das cuenta En dos segundos El tipo de persona que es Cómo te lo ha vendido Y en lo que en realidad Es esa persona Agarra una onda güey Tú no eres vínculo de nada Y entonces ya se sube Y ya desde Desde el 3-2 Yo con ese poquito Contexto que le di Pues ya Me conecto con él Para echar desmadre Y lo primero que le dije Es que si nos han agarrado Esa chingada Obviamente Después de que Yo ya le había dicho Que yo no era luchador güey Que yo era otra cosa Y se empieza a cagar De risa Y me dice Nos damos Nos damos ¿Quién nos agarramos A chingadasos? Dime Va me late un tirito Obviamente Sabiendo que ella Era de broma A lo mejor Si yo no me hubiera preguntado O no le hubiera dicho Que yo no era luchador Si le hubiera tomado Como más reto O como más agresión Pero ya O sea ya está viendo El contexto Es muy distinto Uy Nos hizo el favor De venir A darse un baño de pueblo A México Que pinche mentiroso Porque les dijo El exclusivo Eduardo Yáñez Declaró Que le sale Es alma Y roña Cuando viene a México ¿A mí? Ajá No manches Y entonces ya empezamos A cotorrear Empezamos a echar desmadre Yo en la mente Pues como siempre En la mente Traigo más o menos Llamémosle guión Y empiezo a desarrollar La plática Y la neta es que se dio De una forma muy natural No se forzó nada Es como cuando Te quieres ligar a una chava Si te gusta una chava Y lo primero que le dices Es Oye Te puedo dar un beso Pues te va a mandar a la verga ¿No? En dos segundos A Eduardo no le quería dar un beso Luego No pero lo conozco Y empieza como a platicarme Empezamos a hablar sobre la vida Sobre su vida antes de la actuación Sobre sus orígenes Sobre su infancia Sobre el lugar donde él creció Donde nació Y buena onda Y de repente No se como llegamos a lo de la cachetada Porque ni siquiera Fue como que Ah Y hablando de la No se que Alguien me echa pleito Y le digo Que trae No se que Te voy a echar a Eduardo Yáñez No se que Y le saco lo de la Da unas cachetadas brutales Y no se porque Termino parado Me tuve que detener Me tuve que orillar Y esa misma persona La cual estaba gritando Y estaba echando desmadre con él Se baja A tomarse foto conmigo Y con Eduardo Pero resulta Que el güey Verdaderamente Era fan Del escorpión Y no nada más del escorpión De Eduardo Yáñez también Es mi fan Es mi fan también No puedo No puedo ser manchado No te vas a manchar Con mi luchador Dame ahora Me enamoré de este cabrón Cuando hacía el pan A huevo A veces sucede Que llamo la atención Porque va un enmascarado Manejando Y me conoce a mi Pero no al invitado Y aquí le hace La referencia del pan Se deja dar una cachetada Por Eduardo Yáñez Porque también era fan de él No lo estaba tomando mal pedo Y ya le di una lana Yo ya había pensado Un poco Este rollo Hay en internet Hay unas cosas épicas De concursos de cachetadas De uno contra otro ¿No? ¿Has visto las madras? Las madris que se meten Están cabrón O sea es un deporte En algunas partes Le dije Estaría cagado Organizarlo con él Pero imagínate O sea todo es la forma En que se lo preguntas O se lo presentas Imagínate que yo le hubiera escrito A Eduardo Yáñez Y le hubiera dicho Oye quiero que te subes Al volante conmigo Y vamos a irle dando dinero A la gente Para que tú los cachetees Pues jamás me hubiera dicho Que sí wey ¿Me explico? Y tampoco esa era mi intención Al 100% Sino pasó Y entonces le ofrezco dinero O sea el dinero que di Es lo que traía en la cartera Nada más No es como que Ah voy a prepararlo Y voy a cambiar Para tener un chingo De billetas de 20 pesos Y fueron los que me gasté Y entonces fue así Como que salió muy natural Y dice No como crees No es consensuado Le pegas bien Porque me va a pegar a mi también Pero neta wey Si Él está aceptándolo Es consensuado ¿Cómo te voy a pegar? Tú dale una cachetada wey Dale una cachetada Es consensuado Si así hablan mierda de mi Van a decir Está grabado Que él dijo que sí Ya está Y entonces yo me imaginé A la gente ya reventándolo En redes sociales Algunos periodistas Y también yo pongo en contexto A Eduardo Para que baje la guardia Y que se sienta En confianza Y establezco ante cámara A ver No pero si de por sí Me chingan Decía Eduardo A ver Le estamos preguntando Es consensuado Él ya dijo que sí Y le vamos a pagar No es como que Somos bien gandallas Y por nuestros huevos Lo vamos a hacer Si no Todo es jugando Entre amigos Vamos a pasarla bien Si no hay intención No hay ofensa Y vamos a pasarlo bien Y vamos a echar desmadre Lo armamos Si o no Si a huevo Órale Pum pum Cachetada de la chingada Y después La damos a otro Y otros escuicles llegan Y les hago el truco De la cachetada Ahí muy cagado Tengo su permiso Para darles una cachetada A ver Primero tú Te voy a enseñar Cómo se da la cachetada La clave es darles Donde no se les note Y entonces le dices Le dices así Chécate Chécate Para que no se las pierde Dices ¿Ves esta mano? Mira ¿Ves esta mano? Y te voy a dar con la otra Y así la haces Que no es nuevo Ya se lo había aplicado a Facundo ¿Te acuerdas de esa? La primera vez que vi a Facundo Nos agarramos a cachetadas También hablando de Sergio Sendel Cuando le dio una cacheta Estuvo otra vez muy cagado El punto Es que se dio de forma muy natural Pero obviamente En contexto Cuando sale el video De volante Se lo mando a Eduardo Y Eduardo me contesta Puras cosas chidas ¿No? Como diciendo Güey Muchas gracias Quedó increíble Me encantó el foco Que le hice a la entrevista Y de repente me manda Una captura De estos periodistas Lo vuelve a hacer Dije A ver güey Y se lo dije ahí en el volante Una cosa es la percepción Que tenga la gente de ti Y otra cosa Es la percepción Que quiera vender El medio de comunicación Sobre ti Lo chingón de un video De YouTube Es que la gente Comenta directamente Y no necesita Preguntarle Un medio de comunicación O no necesita Un medio de comunicación Decirle al público Que tiene que pensar Acerca de alguien La gente que está viendo El video directamente Te comenta Y te dice Me cagas la madre O me cagas de poca madre Y así pasó Yo le comenté a Eduardo Te dije Eduardo Ve los comentarios Mira Ya estás viendo Que notas están saliendo Ahora al mismo tiempo Ve los comentarios Y ahí están güey Yo no puedo sembrar A toda madre Y es un güey Muy neto Y es un güey Que tal vez Dentro de sus características Negativas Es que tenga Menos tolerancia Y que sea un güey Mucho más sincero De la cuenta No es un tipo Que cumpla con los estándares De las buenas contestaciones Y del que dirán Es un güey Mucho más No sé si decirlo Auténtico Pero sí más sincero Con menos máscaras Más sincerote güey ¿No? Me caes bien Chido Me caes mal Huevos ¿Qué más quieres que te diga? La gente lo amó Eso es lo que te digo ¿No? Pero lo habíamos platicado En otros anecdotarios No necesitas subirte Con el escorpión dorado Y ser un güey Como el escorpión dorado No necesitas convertirte En un güey nefasto Tienes que ser tú mismo Y la gente se da cuenta Quién eres en realidad Esa esencia que tienes A la gente no le haces pendeja ¿No? La gente se da cuenta En cinco segundos Y así es como sucedió Al final Todavía me quedé con ganas De hacer un par de De dinámicas más No se dio Y las cosas estaban tan cagadas Y estaban tan muertos de risa Todos nosotros De los que estábamos haciendo De cómo se estaban presentando La interacción con la gente Que se me olvidó güey Quería hacer Un concurso de cachetadas Como estos concursos Que te había dicho Pero la neta Se me olvidó O sea como que jugáramos A cachetadita Así a 10% 20% No se dio No lo hicimos Porque se me olvidó Me acuerdo así justo Cuando ya me iban Nos vemos Puta le hubiera hecho esto Güey No hay pedo Siempre podrá haber Un segundo encuentro En donde Eduardo Yáñez Y el escorpión dorado Se enfrenten En un concurso Mano a mano De cachetadas ¿Les gustaría verlo? Pónganle like Y suscríbanse Y comenten Y lo que les pareció Eduardo Yáñez En particular Y todo este contexto Y obviamente Todo lo que dijeron Los medios de comunicación Alrededor ¿Qué les parece Este fenómeno De las redes De los medios Y de los escándalos? Yo soy Alex Montiel Si quieres otro anecdotario Se vale sugerir Se vale proponer Y yo con mucho gusto Lo voy a leer Mientras tanto Vámonos que aquí espanta Yo soy Alex Montiel Pásala chido Nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau